¿Qué es la anécdota que más te puedas acordar andando con tu jefe en el camión? La más satisfactoria, la que si tú la recuerdas, la vuelves a vivir, o te da ganas de llorar de la alegría, o te atacas de la risa. Tiene que haber una, así que la traigas bien presente. Pues en ese tiempo fue con mi abuelito, porque también era trailero. Él nos llevó una vez de viaje a mí y a mi abuelita, y pues veníamos bajando la sierra de La Pila, no sé si la conozca. No, ¿dónde está esa? Y está creo en San Luis, no me acuerdo bien. Ok, ok, ok. Veníamos y mi abuelo, no sé qué le habrá pasado, que veníamos bajando ya, entonces el camión se empezó a colgar, ya darle más recio, y mi abuelo pues lo frenaba y todo, intentaba, y que se nos trenen las balatas, y alcanzaba a frenarse en la, antes de la caseta, porque pues estaba como en su vida, y bajándose mi abuelo pues fue a apagar las balatas y todo, y yo me acuerdo que mi abuelito andaba entre las llantas, y que revientan dos llantas y una bolsa, y yo pensé que ahí ya, pues ya había perdido a mi abuelito, porque pues está canijo en una, que te revienta en una llanta cerca, y entonces yo me bajé llorando, gritando, gritando por mi abuelito dónde estaba, y me acerqué de ahí, y hasta ya mi abuelito, ya me agarró, me dijo que estaba bien, y todo, y me agarré y iba a dar, porque pues pensé que ya lo había perdido.